Qué pedazo de jugador, Zidane, tiro libre para Racing, casi 5 minutos del primer tiempo, 0-0 el partido Pelota que va a venir al área, ya está Lolo, ya está Milito, está Ued, también está por allí Grimi También está por el fondo Bowe, viene al centro al área, Nicolás Sánchez, la baja, y queda Milito, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Racing! Apareció el principito Diego Milito, que conectó una pelota que bajaba como podía Casi de rebote Nicolás Sánchez, y a los 5 minutos del primer tiempo, el príncipe Diego Milito Y la gente de Racing que pesa con el Milito, hay uno solo, gana Racing, gana la Academia, 1-0 sobre Boca Un buen centro, envenenado, apareció Nico Sánchez, alguno dirán la bajó con la mano, por ahí le pegó en el cuerpo Y le quedó a Milito, que no perdonó, con prestancia, con decisión, bien ubicado El ídolo de Racing, Diego Milito, puso en marcha el partido para Racing frente a Boca Sale del fondo, Racing por la izquierda con Sánchez, Sánchez que la manda al campo de Boca arriba para que la corra Bowe Había un manotazo clarito, pero le queda a Cunha por arriba de Sara, gol de Racing, gol ¡Gol! ¡Gol! Racing atento estuvo a Cunha, para tirarla por arriba de Sara Todos se habían quedado esperando que le cobren el foul por el manotazo sobre Boca Pero a Cunha, atento al juego como tiene que estar un futbolista dentro del campo Definió por arriba la pelota, la quedó picando Sara, a mitad de camino quedó Y por arriba Racing ahora, gana 2-0 sobre Boca 13 del primer tiempo Estuvo a punto de empatar Cholo Boca Con ese desborde de Marín, el centro de Pavón, el cabezazo de Chávez Y era una jugada con una indecisión de los defensores de Boca Que esperaron que se cobre Apareció a Cunha, muy inteligente Siguió la jugada, como decía Gonzalo Y resolvió para Racing Hasta ese momento te iba a decir En partido parejo, la diferencia Milito Ahora cambió Muy bien, la gente de Boca que le canta a la de Racing Colazo que va con este tiro libre para Boca Sector izquierdo Llegando casi al vértice izquierdo del área De Racing le va a pegar Colazo, la va a meter al área Está Rolín en el área Va Pasadito, está Chávez Pasadito también está Palacio, penal Penal para Boca Falta contra Rolín Según lo que marca Germán Delfino Me gustaría ver la repetición No pude ver De quién fue la falta Pero la amonestación fue para el número 10 Alberto De Racing Sí, exactamente Amonestado Marcos Acuña Bueno, una falta que vio Delfino Pero también seguramente vio el árbitro asistente Que está atrás del arco Y el otro línea Son seis árbitros Así que es difícil discutir Pero estaba cerca Delfino Ahí fue a hablar Marcos Acuña Con el árbitro que está detrás del arco Y bueno, le está reclamando La acción Claro, el asistente que está atrás del arco Pero bueno, estaba cerca Delfino Sí, lo que pasa es que por más árbitros que pongan El árbitro central es quien tiene la decisión Y el que interpreta, claro Y si él no pregunta Y cobró de arranque Es penal Muy bien, uno de los que se quiere ganar el puesto en Boca Es Chávez El comandante con la 25 Cristian Perdón, Andrés Chávez Le va a pegar a la pelota Penal para Boca Gana Racing 2 a 0 Y Boca quiere el descuento 20 minutos del segundo tiempo Van a quedar 25 mal adicionado Boca puede descontar en esta Le va a pegar a Andrés Chávez Penal para Boca Gana Racing 2 a 0 Pita Delfino Ahí va el penal para Boca Chávez Atajo Ibañez El rebote Chávez de cabeza Gol ¡Gol! 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 De Boca Lo hizo Cristian El jugador Chávez Y señor Andrés Chávez El comandante Que ahora dijo Yo me quiero ganar Un puesto en la delantera De Boca El comandante dice que ahora A los 21 minutos del segundo tiempo Racing le gana a Boca Pero 2 a 1 Descuento con suspenso El remate de Chávez Al centro del arco Tapó el arquero Ibañez Y en el rebote Definió el delantero de Boca Se viene Boca Jara que se la deja Palacio Por la derecha Y si tira al centro Está Chávez Se viene por aquí Carrizo El Pachi Carrizo Se la deja Al futbolista Colazo que mete el pase Para Chávez ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Chávez Andrés Chávez Doblece para El comandante Y Boca Y Boca Y Boca Que ahora empata el partido Con el empuje de la gente Con el empuje del gol de penal Y ahora ¿Qué te parece? Mirá si no va a ir Por el 3 a 2 A la Boca 25 minutos Del segundo tiempo No gana todavía Empato 2 a 2 Contra Racing Fue una buena jugada de Boca La tocaron todos Un buen pase de Colazo Y la definición de Chávez Ahora Estaba en posición adelantada Y en línea no lo vio El árbitro tampoco Protestan los jugadores de Racing Se siguen equivocando Las autoridades del partido Cholo A mí me dio toda la sensación Que estaba en posición adelantada ¿No? Desde antes Partí el pase Porque después está adelantado Después del pase En este caso no Tiro libre para Boca Para Racing Lo va a hacer Acuña Sector derecho Lo va a hacer Acuña El autor del segundo gol De la Academia Ahí está Ahued Está Roger Martínez Está Campi Están todos en el área Viene el centro Al área Pasadito Rebota Gol Gol No, 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 no Delfino que está marcando Tiro libre o penal A ver ¿Es penal o tiro libre? Protesta de los jugadores de Racing Me parece que cobró tiro libre, ¿no? Pero si es gol Penal para Racing Penal para Racing Increíble Pero tendría que haber dado el gol Te pregunto Penal y gol En el barrio Y en cualquier cancha Claro, por eso se agarra la cabeza Abue Habrá que ver Que quiso determinar el árbitro Pero penal y gol y gol, ¿no? Sí, sí, es directo, sí Salvo que haya ocurrido La jugada antes Pero si no Yo no vi nada Absolutamente nada Pero en este caso Supongo yo, ¿no? Porque cuando es penal y gol En la jugada que él Autoriza seguir Si habría cobrado antes No sé No sabemos Claro, por ahí Cobró antes De la resolución de la jugada Claro Pero la resolución fue gol Y después Sanciona el penal Lo cierto es que Es penal para la academia 27 minutos De este segundo tiempo Cuando lo patee Van a ir 28 Le iba a pegar La pantera Gustavo Gou Al penal Vamos a ver Racing Que quiere ahora Poner el 3 a 2 Quiere decir Tranquilos muchachos Acá estamos Para volver a ganar El encuentro Racing con la oportunidad De volver al frente Nuevamente en el partido 2 a 2 el partido 28 del segundo tiempo Va Gustavo Abou Para Racing La pica Gol 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 De Racing Gustavo La pantera Abou La picó Al estilo Zidane Al estilo Riquelme Al estilo De los mejores De la historia Lo hizo Gustavo Abou La pantera De los 28 minutos Del segundo tiempo Dice muchachos Somos Racing Somos el primer Campeón del mundo Y por más que nos hayan Empatado Ahora pasamos al frente Gana Racing Ahora 3 a 2 Frente a Boca También en un penal Se puede definir Con calidad Y así lo hizo Gustavo Abou Con valentía Con coraje Ese es el coraje En el fútbol No al de pegar Sino el de animarse A este tipo de cosas Tener este atrevimiento La picó En el penal El partido Estaba 2 a 2 Y así definió Para Racing El 3 Restaurante Amigos Con la mejor Cocina marinera Y el asador Criollo En el mismo lugar Garay 2280 Teléfono 493 8151 Mirá la jugada Que hizo Abou Penal Penal Para Racing Increíble Quien lo para Abou Discúlpenme Muchachos Yo no vi Penal Desde aquí Tendré que ver La repetición Pero Bou Está en un gran Momento Y lo aprovechó Y Delfino Dijo Penal Para Racing Y quiere aumentar La academia A la distancia Excelente Excelente la jugada Pizando Y amagando Dejó tres hombres En el camino Cuando entró Al área Lo derribaron Lo engancharon Y el árbitro Cobró penal La duda Si estaba adentro No Pero para mí Si fue penal Va de vuelta Gustavo Boula Va a picar de vuelta Vamos a ver No creo que la pique nuevamente ¿No? Guillermo Zara Que está parado Allí En la línea de fondo Esperando para atajar el penal Penal para la academia Gana Racing 3 a 2 justamente Y quiere aumentar Al 4 a 2 32 del segundo tiempo Va Gustavo La Pantera Bou Gol 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 De Racing De la academia Y te decía Si estás en el baile Bailá Racing Gustavo Bou De nuevo Doblete para él Al igual que Chávez En boca Pero más efectivo Para la academia Porque Racing En 33 minutos Del segundo tiempo Le gana Boca 4 a 2 Bien abajo Con sobriedad Con suficiencia Gustavo Bou Pone el 4 a 2 Después de una gran jugada suya Es todo de Bou Este penal Y este gol para Racing